Aproximadamente la niña mía lleva dos años acá en el club Unipatín, ella le ha gustado mucho estar pues acá en el club, entrena en la escuela de lunes, miércoles, jueves y sábados, aunque a veces los sábados no puede pues como venir. Y en el grupo de avanzados está también viniendo porque ya cada día ellos van cogiendo más categoría, van cogiendo más nivel, entonces ellos van viniendo a la escuela y al grupo de avanzados. Me gusta mucho el patinaje, llevo dos años en el club Unipatín, me gusta mucho el patinaje porque gano muchas medallas, he ido a competencias, he ido a la ceja, a Caldas, a Guarnet, a Santa Marta. Soy el papá de Juliana, una niña que hoy viene haciendo un gran trabajo en el sector deportivo, sobre todo en el tema del patinaje, una experiencia muy bonita poderla acompañar en este proceso ya que realmente hoy nos demuestra que es su pasión, que realmente tiene un gran interés por ser una gran profesional el día de mañana. Entonces como padre de familia hoy tenemos un gran compromiso con ella y sobre todo con todos nuestros niños que realmente hoy hacen parte de este club Unipatín para que el día de mañana podamos tener grandes representantes del municipio de la Unión a nivel nacional, departamental y por qué no internacional. Es un deporte muy bonito que en realidad me apasiona, pues ya que yo en realidad sí quiero llegar a ser una gran patinadora, en este caso como Fabriana Arias. Realmente a todos los jóvenes niños que practican deporte que lo sigan haciendo con mucha motivación, que se vean como grandes personas. Y a los que no practican los invito a practicar patinaje o algún otro tipo de deporte, el que les guste. Yo empecé a patinar porque ese deporte fue el que me agradó, fue el que me gustó. Mi mamá me dijo que ensayé este deporte, ya que a mí me habían metido en unos deportes que fútbol, bicicleta, no me gustaron. Pero luego me dijeron, me traes en patinaje, a ver si les gusta. Y me gustó muchísimo, un deporte maravilloso, increíble.